Bueno, vamos a empezar un entrenamiento de hombros En la parte final vamos a hacer un entrenamiento HIIT Vamos a empezar con Arnold Press acá, una super serie Tensión en el abdomen y en los glúteos Y vamos a continuar con vuelos laterales descendentes Hacemos 15 con un peso y 15 con otro peso Podemos utilizar en el último peso también botellas Ahora continuamos con Press neutral de pie, serie lineal Sin combinarlo con nada 45 segundos de descanso entre series, no más Abdomen en contracción y los glúteos también Ahora empezamos con una super serie de posteriores de pie Descendente también, hacemos con un peso 15 y con otro peso menor otras 15 Siempre el pecho mirando al piso a 90 grados Y lo vamos a combinar con posteriores sentado pero con el agarre neutral Por último en el entrenamiento HIIT Hacemos 30 segundos activos de burpees Por 30 segundos inactivos en los cuales nos vamos a quedar parados Total 10 vueltas de trabajo 10 vueltas del entrenamiento HIIT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!